Descubrir el maravilloso espacio infinito Los secretos del mundo que nos rodea Y los misterios que encierra una pequeña célula Constituyen un reto diario para la ciencia La Universidad de Valparaíso te invita a enfrentar este desafío A través de su nuevo programa para formar a los científicos del futuro Programa de formación de jóvenes científicos De la Universidad de Valparaíso